¿Qué tiene que ver que yo sea argentino? Las incorporaciones que se hacen a la mesa de diálogo de chistes de México y ahora tenemos a Petro. También. Petro, con su amigo Macron, ahora también quieren que se dialogue en París, con Petro como buen oficiante. Sí, como Petro no tiene nada que hacer en su país, total. Eso en términos jurídicos en Venezuela se le conoce como agabillamiento. ¿Qué es agabillamiento? Un concierto para él. Se reúnen muchísimas personas, dos más personas, para dedicarse a delinquir. Eso es lo que han hecho con Venezuela durante todo este tiempo. Y esta propuesta de Petro, este miembro del Foro de Sao Paulo, es eso, darle continuidad al proceso. Y con toda esta ayuda pueden incorporar a Macron, todo lo que es izquierda, en ese mismo proceso para delinquir. Esto es agabillamiento con ensañamiento con la víctima. La víctima, siendo Venezuela, está realmente golpeada por este grupo de personas. Wow. Bueno, pero hablan del diálogo y se llenan la boca hablando de diálogo. ¿Y por qué luego de las elecciones intermedias de Estados Unidos quieren reanudarlo? Bueno, lo que quieren es mantener rápido. Lo importante es, los relojes cuadran de acuerdo a las necesidades. Primero el gobierno tenía las necesidades. Ven, dame, levántame sanciones, vamos a avanzar en el prisionero, vamos a ir avanzando cada una de estas cosas. Reconoce, sigue ofreciendo, sigue ofreciendo cosas. Ahora llegamos al ofrecimiento de los 3.000 millones de dólares que tiene Venezuela congelado, que es un lugar un poquito más alto. Pero todo esto, el gobierno entiende el reloj más importante, que son las elecciones. No las de Venezuela, sino las elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Entonces, las decisiones de las elecciones de medio término en los Estados Unidos marcarán una serie de asuntos a nivel de Congreso que va a estar muy ocupado como para estar pendiente del asunto de Venezuela. Los resultados que puedan emanar esas elecciones y los cambios que puedan haber en tanto la Cámara del Senado y en la Cámara de Diputados de los Estados Unidos, va a generar problemas internos muy grandes para atender. Quizá lo que se toque sobre el punto de Venezuela sea la cantidad de venezolanos migrantes. No tanto lo que sucede en sí. Por eso la administración Biden, junto con estos, están haciendo todo lo posible para poderle dar forma al proceso electoral venezolano antes del proceso de las elecciones presidenciales de los Estados Unidos. Es un negocio que ya está listo. Es un negocio que ya está arreglado. Entonces, el chavismo y la estructura del Foro de Sao Paulo van avanzando en las otras caras del negocio. Y por eso este juego de incorporar a Francia, incorporar a Europa en el juego del diálogo otra vez. Más allá de la presencia de los noruegos y la plataforma de diálogo de los noruegos activada en México, jugar ahora a este espacio da la posibilidad de que Europa sea más partícipe en estas decisiones que ya los Estados Unidos han estado jugando y ofreciendo cada vez más levantamiento de sanciones, cualquier cantidad de ofertas. Y avanzando en el reconocimiento del régimen de Maduro, del régimen chavista. Por supuesto, se necesita que Europa tenga también la posibilidad de hacerlo propio. Y como empezar en una especie de competencia, ¿no? De quién da más, quién da más. Para eso, la jugada de Petro es muy buena. Petro se convierte en el buen oficiante de las relaciones de diálogo de Venezuela. Y de alguna vez le lava la cara a Maduro para que de nuevo sea el chavismo, el buen oficiante en las negociaciones de la paz total que promueve Petro en Colombia. Se queda ahí todo encerradito en un solo gran y asqueroso negocio. Pero Noruega modera las reuniones. Rusia y Holanda actúan como garantes del proceso. Basta para mí. Petro metido en el medio. ¿Qué más? Sé que se puede esperar. Vamos al primer punto. ¿Quiénes están representando quién? Nosotros hemos hablado mil veces de la ilegitimidad del régimen de Maduro. ¿Quién es el mundo? En este país no existe nada por lo que cuente con un mínimo de ilegitimidad. Porque si la gente quiere creerse que los representantes de diálogo por parte de la oposición tienen algún tipo de ilegitimidad, si al menos fuesen los diputados electos en la asamblea del 2015. Pero ni siquiera son eso. Es que ni siquiera son eso. La bancada opositora o supuesta representante de la oposición está representada por el abogado Gerardo Blay, que ni siquiera es diputado de esa asamblea, que ya tiene el periodo absolutamente vencido. Es decir, en un país donde no existe un mínimo de ilegitimidad, donde esta estructura se sigue abrogando una identidad opositora. Por eso es que necesitan ellos imponer el juego de las primarias para darle algún tipo de ilegitimidad, de razón de existir, para poder seguir negociando en nombre de la oposición venezolana. Es una cosa increíble lo que se está viviendo en el país. Por eso es que es tan importante terminar de comprender que están dialogando quiénes con quiénes, porque ninguno representa a eso. Ninguno tiene un ápice de legitimidad. Ah, el chavismo tiene algo, tiene el poder. Por eso era tan claro cuando nosotros explicábamos que el guiado y toda esa estructura del interinato jamás iban a obtener la presidencia efectiva, porque el poder, de hecho, no es ni siquiera el poder de origen, que nunca lo tuvieron, no tiene legitimidad de origen alguna. Ni siquiera vamos a discutir los efectos de los fraudes electorales. Vamos al punto del librito ridículo, ese que se llama Constitución, donde dicen que el vicepresidente no puede ser candidato a presidente. Eso era la posición de Maduro cuando fue candidato a presidente. Es decir, aquí no existe absoluto, no hay un mínimo de legitimidad en ningún sentido y siguen bañando todo esto de legitimidad a través de diálogos. El hecho es que de forma técnicamente fáctica el chavismo ejerce gobierno. No hay legitimidad ni de origen, ni de legitimidad de ejercicio. La perdió Chávez en la segunda elección del año 2000 cuando compitió con su compadre Arias Cárdenas, perdió toda legitimidad de ejercicio después de la masacre de abril del 2002. Es decir, todo lo que se ha vivido aquí en Venezuela, por eso siempre lo pongo desde la fecha de 1999, con el proceso constituyente de 1999, todo ha sido un teatro. Hoy, que estamos ya casi 25 años de esa fecha, de la elección de Chávez en el 98, ¿qué hay en Venezuela? La continuidad del teatro. La continuidad del teatro y ahora con todo este agavillamiento público donde todo el mundo entra a discutir con gente que no tiene legitimidad ni representación alguna por el país y le van dando legitimidad al generar todas estas fiestas de diálogos y más nuevas fiestas electorales. Todas que quedarán absolutamente legitimadas. Todas tan o más fraudulentas que las anteriores en Venezuela. Todas tan o más fraudulentas como la gran mayoría de las elecciones que estamos viviendo últimamente. Una parte de la noticia que vi decía un vocero que no se identifica. Las negociaciones lideradas por Venezuela son el único camino hacia elecciones creíbles, libres y justas que reflejen la voluntad del pueblo venezolano en sus esfuerzos por revitalizar la democracia. El Estado de Derecho y el respeto por los derechos. ¿No pueden burlarse más? No. Pero siempre hay más material, ¿no? Siempre se puede ser más ridículo, se puede ser más bobo, más grandilocuente, más necio, más descarado. Siempre hay espacio para eso, ¿no? Pero aquí han logrado unos niveles realmente impresionantes. Y se siente con la total autoridad para seguir haciéndolo. No hay nada que sobrevivir. Sí, evidentemente no.